¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que podemos hacer todo, ¿no? Hacer eventos, fomentar el deporte, unir familias y apoyar a las personas que más lo necesitan. ¿El Steel Race qué es exactamente? Para que lo conozca la gente y esté un poco más adentrada y en algún momento si tiene a bien tomar parte en competencias, pues adelante, ¿no? El Steel Race, el Steel Race es algo muy novedoso, es una carrera con obstáculos, es como lo estamos manejando ahorita. Somos una asesor civil, nos enfocamos a hacer eventos de todo tipo, ahorita estamos enfocados en el deporte. Son unas carreras que les van a encantar, les recomendamos que se inscriban a nuestros eventos. Los Steel Race siempre son con causa y además fomentan un familiar, está padrísimo. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias competencias del Steel Race que se realizaron aquí en este 2016. ¿Qué balance haces en ese sentido? ¿Cuánta gente lo ha aceptado de tal manera? Pues la verdad, muchísima gente, lo ha aceptado mucha gente. Nuestra primera carrera fueron más de 1.300 competidores más familias, que para nosotros es muy importante eso, la familia. El segundo Steel Race que se hizo aquí en el municipio de Cinecantepec, igual, tuvimos más de 1.750 competidores más familia. Tuve la oportunidad de tomar parte en una de las carreras, la verdad es que es agotadora, son obstáculos, hay que atravesar lagos o ríos o viachuelos, que lo hacen más interesante. Todo esto tiene un fin, ¿no? Me imagino. Es sacar a las personas de las carreras pedestres y meterlas en contacto con la naturaleza. Siempre lo hacemos en lugares así súper padres, paisajes hermosos, pero también cuidando la naturaleza. La gente se divierte y yo he palpado con el contacto con ellos, porque me ha tocado tener opiniones de muchos de ellos, y desde pequeños hasta ya adultos grandes. Sí, mire, las categorías que manejamos siempre es desde 6 años en adelante. Tenemos mucha participación de niños, nos encanta que participen los niños. Es súper divertido, los niños se divierten demasiado. Usted lo vivió ahí en el Steel Race del Cerro de Molcajete. Los niños estaban encantados, es una experiencia única. ¿Hacia dónde van los recursos o qué es lo que se destina para gente que tiene esa necesidad de contar con algo? Porque son aparatos de silla de ruedas, muletas, algunas otras cuestiones para ayudar. Sí, mire, la mayoría de recursos que nosotros sacamos haciendo este tipo de eventos va destinado para las personas, los eventos pasados para las personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Es como lo estuvimos manejando. Siempre va a favor de alguien nuestras carreras. ¿Cuánta gente se ha beneficiado en este sentido? Mire, con nuestros dos eventos que han pasado, se han beneficiado alrededor de 100 personas en los eventos, y por fuera hemos estado apoyando a más gente también. Obviamente ustedes como asociación civil deben tener un respaldo. El patrocinador, la gente, las empresas, ¿ha habido respuesta de ellos? Mucha respuesta, ¿por qué? Porque los patrocinadores que están con nosotros son personas igual muy humanas, que les encanta apoyar este tipo de causas. Entonces, nos unimos con ellas por lo mismo, hacemos una sinergia y logramos el objetivo. A parte, nos apoyamos mucho por decir de instituciones como el DIF, el DIF de cada municipio al que vamos. A ellos vamos y les pedimos una lista de personas que realmente lo necesiten, y nosotros es como apoyamos a estas personas. ¿Se entregan físicamente en ese momento? Sí, se entregan físicamente el día del evento. Además, nosotros damos casa por casa a visitar a las personas para ver que sí estén ocupando sus aparatos. ¿Qué viene para el 2017? ¿Qué se tiene planeado por parte de la Fundación Steel Red? Tenemos muchos proyectos, porque como le comento, la gente lo pide. Tenemos muchos proyectos. Para iniciar el año empezamos con una carrera que se va a estrenar aquí en el Estado de México, no ha habido, es una carrera nocturna. Una carrera con obstáculos, nunca se ha visto por aquí, pero con obstáculos inflables. Van a ser 5 kilómetros y en cada kilómetro va a haber un gigantesco inflable de 12 metros por 6. O sea, va a estar súper padre. La carrera se llevará a cabo en Sinacantepec, pero en el Centro. Arrancaremos desde la Plaza Cívica a las 7 horas. Si pueden inscribirse, costo como tal, no. Es una cota de recuperación, un donativo voluntario de las personas que hacen. Costará 300 pesos. Tienen derecho a su kit completo, playera, medalla, etc. Premios, a ver premiaciones. Y aparte, la rifa de un auto. Es el 7 de enero y lo más importante, recuerden amigos, que es una carrera con causa. Esta vez apoyaremos a los niños que menos tienen, que no les llegan los Reyes Magos. Estaremos donando mil juguetes. Y aparte, estaremos dando una brigada médica totalmente gratuita, que estará el mismo día, el 7, abierta al público de Sinacantepec. Empieza a las 9 de la mañana, acaba a las 3 de la tarde, con consulta general totalmente gratis. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Hay una página? ¿En redes sociales? Claro que sí hay una página. Estamos como Steel Race Ruta o Ruta de Steel Race. Los teléfonos son 7221-7003-36 y 7226-29-1402. Pues ahí está la información. Regresamos con ustedes. Y bueno, como estos especiales, estaremos presentando muchos más en este mes de diciembre. Y obviamente deseándoles a ustedes que pasen unas felices fiestas navideñas y un mejor año 2017. Un saludo les manda desde aquí, desde un servidor Octavio Rivas. Y nos encontramos en la próxima ocasión.